... Funcionarios de áreas verdes de la Intendencia de Artigas trabajan hasta este miércoles en el reacondicionamiento de parques y jardines de la ciudad. Sobre esta y otras actividades expresó Ricardo Braseiro. Las tareas no han parado, inclusive estamos trabajando hasta hoy, que es feriado para el municipal, pero sí estamos trabajando ayer y hoy por unos trabajos atrasados que teníamos, sobre todo acá en el centro. Pero sí, la semana pasada tuvimos dándole una mano a Bellomión, limpiando los pinos y la entrada de Bellomión. ¿Qué tienen previsto para después de turismo aquí en el ámbito local? Bueno, después de turismo sigue la actividad normal, con todo lo que es espacios verdes en la limpieza de la ciudad en general y las podas que empiezan el mes que viene. ¿Parques y plazas están siendo constantemente atendidas? Sí, constantemente. El tema es que por un tema de tiempo, lluvia, sol, la verdad que venimos corriendo de atrás, pero estamos llegando a todos los lugares que podamos. De acuerdo a la época del año, es como ustedes trabajan. Usted nos habla de la poda. ¿Van a ser en las calles y en algunos otros lugares? Sí, vamos a hacer, como ya se hizo en años anteriores, agarrar calles enteras para no andar salpicando en la ciudad, agarrar por zonas y tratar de llegar a todos los lugares. ¿Tienen previsto reforestar, por ejemplo, la costa del río Cuarán frente a nuestra ciudad? Sí, en realidad permanentemente nosotros, en los meses que va de este nuevo gobierno, ya se plantaron 1.500 árboles. Por ahí no se notan porque la gente, lamentablemente, no los cuida mucho, pero se está permanentemente plantando y reponiendo los árboles que se cortan. ¿Todo proviene del vivero municipal? Sí, sí, correcto. Allí tenemos una muy buena producción de árboles hecha de semillas naturales nomás y de las cuales se las cuida y se las envivera para poder plantarlas en la ciudad. ¿Son árboles autóctonos? Sí, de todo tipo. El tema es que el terreno nuestro es medio complicado porque la gente pide generalmente árboles que no levanten veredas, pero muchas veces es imposible por el tipo de terreno que tenemos. ¿Instituciones públicas y privadas solicitan los servicios de esta dependencia? Sí, hemos estado dándole un apoyo bastante intenso a lo que es primaria y la parte del ICIAL también requiere nuestro servicio. ¿Ustedes han intervenido últimamente en la zona del Cerro Mirador, Cerro Ejido, Pintadito? En realidad hemos estado en el Pintadito, Cerro Mirador y Cerro Ejido ya tenemos programado ahora enseguida turismo ir a esa zona y cumplir con toda la limpieza.